Señorías, es para mí un honor encontrarme de nuevo en esta comisión de educación ante la que tuve la oportunidad de comparecer en numerosas ocasiones durante los años en que estuve al frente de la Dirección General de Recursos Humanos. En el día de hoy comparezco a petición propia del Grupo Partido Parlamentario y Socialista con el objeto de hacerles partícipes del que será el programa de la consejería para los próximos cuatro años. Permítanme, antes de nada, que les feliciten a todos ustedes por su elección como procuradores, tanto a los que revalidan el escaño obtenido en anteriores comicios como a aquellos otros que se han estrenado en la apasionante e imprescindible labor parlamentaria. Vayan también mis parabienes a la presidenta y demás miembros electos de esta mesa a los que deseo el mayor éxito en esta tarea. Me gustaría, en primer lugar, presentarles al equipo directivo de la Consejería de Educación, que será el responsable de poner en práctica las diferentes medidas contenidas en el programa al que me referiré más adelante. Lo encabezan Pilar Garcés García, al cargo de la Viceconsejería de Universidades e Investigación, y don Jesús Manuel Hurtado Lea, como responsable de la Secretaría General de la Consejería. El resto de centros directivos serán ocupados por las siguientes personas. Blanca Ares, directora general de Universidades e Investigación, José Miguel Sáez Carnicer, director general de Centros, Planificación y Ordenación Educativa, Bienvenido Menamer Chan, director general de Innovación y Formación del Profesorado, Araceli Valdextremiño, directora general de Recursos Humanos, y, finalmente, Agustín Francisco Sigüenza Molina, director general de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa. Se trata de un equipo formado por excelentes profesionales. Todos cuentan con una amplia y acreditada experiencia en sus respectivos ámbitos y en la gestión pública. Han demostrado un gran dinamismo, capacidad de trabajo y honestidad en el ejercicio de sus cargos y asumen sus nuevas responsabilidades con una gran ilusión. Un entusiasmo que deriva precisamente de la plena conciencia adquirida durante todos estos años acerca de la trascendencia y magnitud de la tarea que realizan. El convencimiento compartido, tanto por ellos como por los miles de docentes y resto de funcionarios, de que la educación es una pieza clave para el presente y, sobre todo, para el futuro de esta tierra. Este aliciente será el mejor acicate para seguir avanzando y mantener el alto nivel de calidad alcanzado por nuestro sistema educativo. Sin embargo, todas estas cualidades no serán suficientes si en nuestra tarea omitimos o no cuidamos lo bastante otro factor esencial para alcanzar el éxito, la capacidad de diálogo. Porque, como bien hemos sabido demostrar en esta tierra, el diálogo es una destacada virtud que debemos seguir cultivando. Solo con el concurso y la participación de todos los protagonistas implicados en el ámbito educativo hemos conseguido llegar al lugar en que nos encontramos y solo así lograremos seguir mejorando. La estructura orgánica diseñada para la presente legislatura es similar a la precedente, con algunos ligeros ajustes en cuanto a las atribuciones de algunas direcciones generales. Sin duda, como digo, la principal novedad reside en la creación a través del decreto 3.2019 de 24 de julio del presidente de la Junta de Castilla y León de la Viceconsejería de Universidades e Investigación. La misma desarrollará sus funciones en materia de ordenación, programación y ejecución de las competencias en materia de universidades, fomento y coordinación general de la investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, calidad universitaria en colaboración con la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, elaboración y seguimiento de los respectivos modelos de financiación y de los respectivos convenios de saneamiento y reestructuración financiera de las universidades públicas, autorización de los costes de personal y de los convenios colectivos del personal laboral. De ella dependerá la Dirección General de Universidades e Investigación. La creación de este nuevo órgano responde a la firme voluntad, puesta de manifiesto con claridad en el discurso de investidura del presidente, de potenciar nuestras universidades, dotarlas de mayores recursos, impulsar de forma decidida la investigación y la transferencia del conocimiento universidad-empresa, y avanzar en su internacionalización como garantía de futuro y estrategia esencial en la lucha contra la despoblación. Serán algunas de las prioridades del Ejecutivo autonómico. Me refería hace unos instantes al imprescindible diálogo que pretendemos convertir en una de las señas de identidad del actual equipo directivo de la Consejería. Y ello me lleva a compartir con todos ustedes algunas reflexiones de carácter general, una suerte de declaración de intenciones, en realidad un compromiso y un ofrecimiento para estos cuatro años de intenso trabajo que nos esperan a todos los aquí presentes. En primer lugar, me gustaría transmitirles nuestro compromiso de mantener con todos ustedes un contacto estrecho y permanente. Quiero que sepan que las puertas de nuestros despachos estarán abiertas y nuestras mentes dispuestas a la escucha y a la búsqueda de acuerdos. Estoy segura de que coincidiremos en la premiante necesidad de lograr consensos y remar todos juntos en la misma dirección en una cuestión de Estado, tal vez la más decisiva de todas, como es la educación. Y, sin embargo, la realidad dista mucho de ser la óptima a este respecto. Ante este panorama, no han faltado las voces que incluso han llegado a demandar que la educación quedase al margen del debate político. Personalmente, opino que la educación debe ocupar siempre un lugar preeminente en el debate político. Tal vez sería más acertado proponer la apuesta a salvo de la educación de otro tipo de debate, del partidista. El filósofo y pedagogo José Antonio Marina, en una de sus numerosas colaboraciones periodísticas, titulada Una enfermedad mortal, la irracionalidad política, escribía sobre los inconvenientes que se derivan no del debate político en mayúsculas, sino de esa contienda partidista en la que aquel degenera en no pocas ocasiones. Es una querencia, una tentación, de lo que evidentemente nadie se libra y que merecería una reflexión por parte de todos los que nos dedicamos a este noble oficio. Advertía Marina de cómo se puede perder la racionalidad por asuntos políticos, aunque en el resto de comportamientos se pueda ser un brillante razonador. Y alertaba sobre los peligros de esa irracionalidad que tanto perjudica el interés de los ciudadanos. Por todo lo expuesto, quería, aprovechando mi primera intervención en el seno de esta comisión, poner de manifiesto nuestro ofrecimiento de mantener con ustedes la máxima colaboración, un debate leal y racional dentro de las legítimas discrepancias y posiciones de cada uno. También nuestro deseo de mantener una interlocución real y fructífera que nos permita alcanzar acuerdos y tejer alianzas cuando los intereses de esta tierra lo demanden. Porque la educación es algo lo suficientemente serio y trascendente y tenemos la obligación política y moral de trabajar para que dentro de cuatro años podamos felicitarnos mutuamente por haberla dejado en mejor estado del que la encontramos. Para eso nos han elegido los ciudadanos. Señorías, tras estas consideraciones de carácter general y antes de pasar a desgranar los principales objetivos y medidas del programa de la consejería, creo necesario también ofrecerle, si quiera brevemente, una panorámica del estado actual de la educación en Castilla y León, para contextualizar de forma adecuada el programa que queremos desarrollar en el futuro. Resulta, por tanto, imprescindible saber dónde estamos y de dónde venimos. Ayer mismo, como es tradición por estas fechas, tuvo lugar la presentación del curso escolar 2019-2020. De la misma extraeré algunas magnitudes que le servirán a sus señorías para conocer con exactitud la situación en la que arranca la legislatura. Lo primero que me gustaría resaltar es que el número global de alumnos de régimen general sigue creciendo. Si el año pasado se incrementó respecto al curso 2017-2018, durante el curso 2019-2020 volverá a hacerlo de nuevo, con 347.987 alumnos frente a los 346.882 del curso precedente. Así pues, es una circunstancia en una comunidad con la nuestra que creo que debe calificarse como una buena noticia. Por ciclos, el alumnado decrece levemente en educación infantil y primaria y aumenta en eso bachillerato, educación especial y, sobre todo, en formación profesional. Esta última es otra buena noticia. Las cifras hablan por sí solas. Frente al crecimiento medio del 0,3 del alumnado global, los matriculados en ciclos de FP aumentan el 4,7%, pasando de 40.322 a 42.225 alumnos. También se incrementa el número de profesionales al servicio de la educación. De los 34.077 del curso pasado, se pasará a los 34.209 del actual. 26.822 corresponden a centros públicos y 7.387 a concertados. En conjunto, se produce un incremento de plantilla de 132 efectivos, 116 corresponden a la enseñanza pública y 16 a los centros concertados. En cuanto a nuestro sistema universitario, está constituido por un total de nueve universidades, cuatro públicas, cinco privadas, que despliegan su actividad en 20 campos repartidos por las nueve provincias de la comunidad. Entre todas, garantizan una amplia y variada oferta de titulaciones de grado, másteres oficiales y programas de doctorado. En el curso 19-20 se han matriculado en las universidades de Castilla y León más de 82.000 alumnos, 63.743 en las universidades públicas y 18.680 en las privadas. Para el curso actual, 2019-2020, con los datos provisionales de la prescripción realizada en julio, podemos anunciar un ligero repunte en los alumnos de nueva matrícula. Aunque, como digo, no son cifras definitivas, dispondremos de ellas a finales de octubre, momento en el que se podrá hacer una comparación más fidedigna. En cualquier caso, no cabe duda de que, en principio, se trata de una noticia muy positiva. Otro dato a tener en cuenta es la creciente capacidad de captación por parte de nuestras universidades de alumnos de las comunidades autónomas limítrofes, incluso de aquellas que tienen las matrículas más baratas. Me referiré, por último, como muestra de la importancia del sistema universitario de Castilla y León a las casi 13.000 personas que emplea de manera directa entre el personal docente e investigador y el de Administración y Servicios. Lo que acabo de referirles se centra en el aspecto cuantitativo de nuestro sistema educativo. Son unas cifras que darían incompletas sin abordar desde un punto de vista cualitativo cuál es su situación. Es evidente que los medios humanos y materiales son importantes, pero por sí solos no son suficientes para alcanzar los resultados que todos deseamos, para lograr el objetivo de disponer de una educación de alta calidad que no tenga nada que envidiar a los mejores sistemas educativos del mundo. En este sentido, como bien conocen sus señorías, podemos estar orgullosos, pues continuamos siendo una de las comunidades que obtiene mejores resultados en las evaluaciones realizadas. Este tipo de herramientas resultan de gran utilidad para medir el acierto, la eficacia de las políticas llevadas a cabo. También se evidencia, pues algunos de los datos que ofrecen ponen de manifiesto, miren a las claras, la importancia de las políticas correctas y de una adecuada gestión de los recursos públicos. El Gobierno de Castilla y León es firme defensor de la eficiencia en la gestión de lo público, es decir, de alcanzar los objetivos marcados en el plazo establecido empleando los medios adecuados a tal fin. Pues no puede olvidarse que es mucho lo que hay por hacer y los recursos disponibles siempre son limitados. A este respecto, algunos de los resultados mostrados por estas pruebas de evaluación de los diferentes sistemas educativos deben ser objeto de profunda reflexión. Resulta ciertamente revelador asistir a la paradoja de cómo Castilla y León obtiene mejores puntuaciones, logrando un sistema de mayor calidad que algunas otras comunidades autónomas. Considero que los resultados de las diferentes evaluaciones llevadas a cabo son un buen indicador de la efectividad del sistema educativo de Castilla y León, es decir, de la unión de eficiencia y eficacia. También, desde mi modesto punto de vista, son un reflejo de que las cosas se han hecho razonablemente bien y con una buena gestión de los recursos públicos. Entrando ya de lleno en algunas de las conclusiones acerca de la calidad de nuestra educación, me gustaría resaltar que para la Consejería de Educación los resultados escolares no son un medio para propiciar la mejora de la calidad del sistema educativo en su conjunto. Su análisis permitirá descubrir las causas que los originan y transformarlos en objetivos que garanticen la calidad y la equidad del sistema educativo de Castilla y León. De esta forma podremos atender a los distintos elementos del sistema sobre los que es posible actuar con la finalidad de compensar los contextos socioeconómicos, las capacidades y las motivaciones de cada alumno. Los últimos resultados de PISA publicados, los de 2015, siguen manteniendo a Castilla y León a la cabeza de las comunidades autónomas, por encima de la media nacional y del promedio de la OCDE, y con una evolución constante en las cuatro últimas ediciones. Pero dicho informe, además del grado de competencia en los diferentes ámbitos, lectura, ciencias y matemáticas, también mide otros factores como la equidad. En este aspecto el informe sitúa a nuestra comunidad en el mejor nivel de las comunidades autónomas. Además de lo dicho, hay otros indicadores que siguen manteniendo una evolución constante de mejora y que vienen a corroborar la alta calidad global de nuestro sistema educativo, como las tasas de titulación en secundaria, un 85,1% o en un 8,5% o las tasas de abandono temprano, que se ha reducido de forma sostenida en los últimos ocho años, con una disminución del 2,8% en el último año hasta llegar al 13,6%, porcentaje inferior a la media nacional situada en torno al 17%. Otro resultado que viene a definir la situación de la educación en nuestros centros educativos es la EBAU, que podríamos considerar como una prueba externa. En la convocatoria del curso 2017-2018, el 94,3% del alumnado superó dicha prueba, siendo el dato más alto desde que se celebra tras la modificación de la PAO. Todos estos resultados son fruto de la conjunción de una serie de factores muy diversos, entre los que destacaría uno de los pilares básicos del sistema educativo de Castilla y León, sus magníficos profesionales. Tenemos la inmensa fortuna de disponer de un personal docente altamente cualificado, con una gran vocación y un inquebrantable compromiso que han sabido demostrar con creces incluso en los peores momentos. Entre ellos, quiero referirme a la inestimable y callada tarea realizada por los equipos directivos de los centros educativos. También resulta fundamental el papel desempeñado por la comunidad educativa, con el esfuerzo de los alumnos y el apoyo y participación de las familias, el trabajo conjunto con los agentes sociales y las fuerzas políticas, la existencia de medios materiales suficientes y la implementación de unas políticas educativas ambiciosas que en la mayoría de los casos han obtenido el éxito deseado. Señorías, hasta aquí me he centrado en tratar de exponerles, aunque fuese con trazos gruesos, dónde estamos, cuál es el punto de partida. Creo que todos coincidiremos en que la situación de nuestro sistema educativo es satisfatoria y quiero subrayar el determinante posesivo nuestro, porque considero que todo ello es mérito y obra de la sociedad en su conjunto, algo de lo que todos debemos sentirnos orgullosos y copartícipes. Ahora bien, la constatación de la buena salud del sistema educativo regional y de ese legítimo orgullo que podemos experimentar al conocer los informes de evaluación de su calidad y las comparativas con nuestros territorios no pueden y deben hacernos caer en ningún tipo de triunfalismo ni de autocomplacencia. Bien, al contrario, si hemos llegado hasta aquí es porque fuimos inconformistas con lo que teníamos, porque quisimos seguir mejorando y perfeccionando el sistema. Es evidente que estos resultados constituyen un acicate para que los docentes, alumnos, responsables políticos y empleados públicos del sector continúen trabajando, pero somos muy conscientes de los nuevos retos que cada día se plantean y de las numerosas parcelas en las que aún existe un amplio margen de mejora. No hay que olvidar tampoco la inmensa dificultad que se esconde tras el funcionamiento de un entramado tan complejo, con decenas de miles de docentes, cientos de miles de alumnos, con una amplísima y variada oferta educativa en todos los niveles, becas, ayudas, transportes, programas de inclusión y todo ello en el marco geográfico de una de las regiones más extensas de Europa, que además presenta una gran dispersión poblacional. Les aseguro que no estaría fácil. Me confesaba recientemente un veterano y eficiente gestor en el ámbito de la educación, curtido en mil batallas en el intrincado escenario de la gestión pública educativa, de los que no se dejan abrumar por muchos problemas que surjan, que a veces parece un milagro que todo esto funcione y que lo haga de manera satisfactoria. Por esta misma complejidad a la que acabo de referirme, somos conscientes de que siempre habrá nuevos retos, imperfecciones, problemas puntuales y disfunciones que tendremos que solucionar, a las que habrá que dar respuesta en la medida de nuestras posibilidades. Y en muchas de estas situaciones, sus señorías, por el estrecho contacto que mantienen con los habitantes o sus respectivas circunscripciones, han desempeñado en ocasiones, y estoy convencida de que lo seguirán haciendo, un papel importante alertando de los problemas y contribuyendo a su solución. Si, como dije al comienzo de mi intervención, todos somos capaces de practicar la crítica constructiva y sabemos trabajar en equipo, ello sin duda redundará en beneficio de los ciudadanos y de la mejora del sistema educativo. El programa que hoy les presento para los próximos cuatro años inserta en el inquebrantable compromiso con la calidad, la sostenibilidad de los grandes servicios públicos. Para el Gobierno de Castilla y León, la educación es un factor fundamental de desarrollo social, de modernización de nuestra economía y pilar básico del bienestar social. Por consiguiente, vamos a seguir apostando por una educación de calidad que incremente sus elevados niveles de excelencia y equidad. Queremos consolidar el alto nivel alcanzado y mejorarlo aún más. La educación tiene que seguir siendo una de nuestras principales señas de identidad como comunidad. Son muchos los desafíos a los que se enfrenta la educación del siglo XXI. El reto demográfico, la sostenibilidad, la inclusión, el bilingüismo, las nuevas metodologías didácticas adaptadas a la revolución digital, la participación de las familias, la autonomía de los centros, los proyectos educativos vinculados al territorio como expresión de esa autonomía, la reducción de la tasa de interinidad o la respuesta a la creciente demanda de seguridad en las aulas y en el servicio educativo en general. Estos son, entre otros muchos, algunos de los retos que deberemos afrontar en un futuro inmediato, a los que pretendemos dar respuesta con el modelo educativo que tan buenos resultados ha dado hasta ahora, ajustándolo a las circunstancias y sometiéndolo a un diálogo constante con todos los agentes implicados. Nuestro modelo educativo está basado en la libertad, la equidad y la calidad, sin olvidar su necesaria orientación hacia la empleabilidad, especialmente en los estudios de formación profesional y universitarios. Un modelo centrado en el alumno para que pueda desarrollar sus propios intereses y actitudes, removiendo los obstáculos de todo tipo. Pretendemos que lleguen lo más lejos posible, que alcancen la máxima excelencia, pero al tiempo queremos impedir que ninguno se quede atrás. En resumidas cuentas, dar cumplimiento al mandato constitucional, contenido en el artículo 27 de nuestra Carta Magna, que señala que la finalidad de la educación es alcanzar el pleno desarrollo de la personalidad. Por ello, seguiremos luchando contra el principal elemento de exclusión del sistema educativo, el abandono educativo temprano, para suplir las carencias del sistema y aplicar soluciones que ayuden a aquellos alumnos que más lo necesiten. Señorías, con relación al primero de los pilares citados, la libertad, seguiremos garantizando el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Libertad para elegir entre centros públicos y concertados, o entre centros de educación especial o educación inclusiva en centros ordinarios. Sabemos que los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos y, por ello, tienen el derecho a educarlos conforme a sus propias convicciones, tal y como contempla la Constitución española. La libertad de elegir es consustancial al ser humano y queremos extenderla a todos los lugares y a todas las personas. Así pues, apoyamos un sistema en el que coexista la educación pública y la concertada. Consideramos que la planificación de la red de centros sostenidos con fondos públicos en Castilla y León cuenta con un reparto equilibrado de alumnos entre los centros públicos, el 70%, en torno al 70%, y los centros privados concertados, en torno al 30%. En todos ellos se imparte una educación de calidad con unos resultados escolares muy similares. Consecuencia de nuestra firme defensa de la libre elección de centro es nuestra constante preocupación por satisfacer al máximo este derecho. Recientemente se ha aprobado una normativa en materia de admisión, el decreto 52 barra 2018, el 27 de diciembre, y su orden de desarrollo, con el fin de conjugar el derecho a la libre elección y el principio de equidad, evitando la segregación escolar. Gracias a ella se ha logrado que casi el 94% de las familias escolaricen a sus hijos en el centro elegido en primer lugar, porcentaje que roza el 97% en el primer curso del segundo ciclo de educación infantil, curso porque generalmente comienza la escolarización. El principal reto en esta legislatura será aplicar esta nueva normativa de admisión y aumentar el grado de satisfacción de las familias en cuanto a la elección de centro escolar, unido al reparto equilibrado del alumnado con necesidades en todos los centros sostenidos con fondos públicos. Señorías, decía que la equidad es otro de los principios inspiradores de nuestra política educativa y lo va a seguir siendo. Creo que todos coincidiremos en que debe ser la piedra angular de toda política que pretenda ser transformadora, que trate de hacer frente a las distintas formas de exclusión e imaginación que siguen afectando a nuestra sociedad. Ninguna meta educativa debería considerarse alcanzada a menos que se haya logrado para todos. Nadie se puede quedar atrás. Nuestra misión es transformar las vidas mediante la educación, asumiendo el importante papel que ésta desempeña como motor principal del desarrollo de la comunidad. Ahí es donde la equidad juega un papel vital a la hora de atenuar las desigualdades socioeconómicas, de tal forma que ofrezca a los estudiantes igualdad de oportunidades en el acceso a una educación de calidad y garantice que su rendimiento académico vendrá determinado por su esfuerzo y capacidad, independientemente de su contexto social, económico y familiar. La política educativa autonómica desarrollada durante todos estos años ha situado a Castilla y León como una de las comunidades, junto con Galicia y País Vasco, que presenta los mayores niveles de equidad educativa en España, superando incluso el que alcanzan países que presumen de tener los mejores sistemas educativos del mundo, como Finlandia, Canadá o Noruega. Por si fuera poco, Castilla y León es la única autonomía que presenta sistemáticamente buenos resultados en términos de equidad en todas las dimensiones que contiene este concepto. Es una de las realidades de nuestro sistema educativo, pero no vamos a presumir de ello, sino todo lo contrario. Mantener los actuales niveles de equidad conlleva una enorme carga de responsabilidad. Somos conscientes de que no podemos bajar la guardia en este elemento crucial y que debemos tratar de mejorar. Por consiguiente, vamos a seguir trabajando, avanzando en el camino iniciado hace casi 20 años, profundizando y perfeccionando nuestro modelo de atención a la diversidad. Una diversidad que debe seguir convirtiéndose en un factor positivo y enriquecedor para el conjunto del sistema. En este sentido, se ha dado un paso importante con la aprobación, durante la pasada legislatura, del segundo plan de atención a la diversidad en la educación de Castilla y León, 2017-2022. Un plan que pone de manifiesto el compromiso de la Consejería de Educación con el desarrollo del enfoque de educación inclusiva promovido por la UNESCO en aquella legendaria Declaración de Salamanca de 1994, ratificada en 2014. Un plan con 84 medidas para alcanzar 20 objetivos específicos distribuidos en seis líneas estratégicas de actuación que seguirán su desarrollo a lo largo de la presente legislatura. Además, seguiremos avanzando en el paradigma de la inclusión para lo que continuaremos elaborando y desarrollando normas con enfoque inclusivo, como la Orden Educación 933-2018, de 31 de agosto, por el que se regula el programa 2030, para favorecer la educación inclusiva de calidad mediante la prevención y la eliminación de la segregación escolar por razones de vulnerabilidad socioeducativa. Su fin no es otro que conseguir la erradicación de la segregación escolar gruesa, como los denominados centros gueto. Asimismo, flexibilizaremos la organización escolar y potenciaremos los programas de acompañamiento y las becas para alumnado vulnerable. Garantizaremos, por otro lado, que el alumnado con necesidades educativas especiales reciba una respuesta educativa personalizada y adaptada a sus circunstancias. Un sistema verdaderamente inclusivo tiene que desplegar un abanico de posibilidades que flexibilicen la respuesta educativa que cada alumno requiere. También debe ajustarse a las características y demandas de cada persona y de su entorno, constituyendo los centros de educación especial un recurso valioso del que no podemos prescindir en un sistema basado en el principio de libertad de elección de centro, que deberá complementar la atención educativa a la diversidad en los centros ordinarios. Reconocemos la importancia de la igualdad de género para lograr el derecho a la educación para todos. Por consiguiente, mantendremos nuestro compromiso de apoyar políticas, planes y contextos de aprendizaje en los que se tengan en cuenta las cuestiones de género, así como incorporar estas cuestiones en la formación de nuestros docentes y eliminar la discriminación y la violencia por motivos de género en las aulas. Otra de las medidas de mayor calado para lograr la igualdad de oportunidades, por su elevado número de beneficiarios, seguirá siendo el programa de gratuidad de libros de texto Releo Plus, un ambicioso e innovador programa puesto en marcha durante la pasada legislatura que queremos seguir potenciando. Con tal fin, queremos mejorar aspectos relativos a su concepción y gestión como el objetivo de lograr mayores cotas de igualdad. De esta manera, tomaremos en consideración el número de hijos de la unidad familiar para conseguir una mayor justicia y solidaridad en la ejecución del programa o seguiremos favoreciendo a colectivos vulnerables como los discapacitados, las víctimas de terrorismo o de la violencia de género. Por otro lado, cumpliendo el compromiso adquirido por el presidente de la Junta en su investidura, incrementaremos progresivamente el tope de renta para avanzar hacia la gratuidad de los libros para las familias que lo necesiten. Y ello tanto en la primera fase de concesión directa de ayudas en especie o dinerarias como en la segunda fase en la que se produce la entrega de los libros restantes en orden inverso a la renta familiar. Introduciremos asimismo un coeficiente corrector para favorecer al alumnado que asista a centros educativos asentados en el medio rural en el momento de formular la solicitud. También mantendremos como material subvencionable el asociado a los libros de texto, incluyendo los cuadernillos o los libros no reutilizables y el aumento, por tanto, del importe de la ayuda dineraria, aspectos que ya se han introducido con carácter experimental en la convocatoria 2019-2020. No hay que olvidar que este programa es posible gracias al esfuerzo de muchos trabajadores, por lo que consideraremos la compensación al personal y la consolidaremos. Del personal de los centros que participen en la gestión del banco de libros de texto y el programa Releo Plus, alcanzando a personal docente, tanto funcionario y laboral, personal de secretaría y administración y ordenanzas de los institutos. Todo ello nos permitirá seguir avanzando hacia un objetivo último, compromiso de la legislatura, como es la gratuidad de los libros de texto en las enseñanzas obligatorias para las familias que lo necesiten, superando, como digo, el actual escenario, que ya es un logro, dada la corta vida del programa Releo Plus. En la casi mitad del alumno de enseñanzas obligatorias obtiene gratuitamente su libro de texto de una forma progresiva y equitativa. Al margen de este importante programa, hay muchas otras líneas de ayuda para atender a las necesidades de las familias que residen en nuestra comunidad. En este sentido, quiero manifestar mi firme compromiso no solo de mantener, sino de incrementar progresivamente la dotación del resto de amplio catálogo de ayudas que la Consejería de Educación pone a disposición de los alumnos de Castilla y León. Ayudas y becas, como las que se destinan al transporte de enseñanzas obligatorias, las destinadas a sufragar los gastos de residencia o las dificultades de renta a la hora de cursar estudios posobligatorios. Además, me gustaría destacar la convocatoria de ayudas para la adquisición de dispositivos digitales, que favorecerá el tránsito hacia el aula digital, impulsando la progresiva incorporación de estos dispositivos. Otro de los principales compromisos asumidos por la presente legislatura es avanzar en la universalización y gratuidad de la educación infantil de cero a tres años, renovando la normativa vigente desde 2012 para adecuar el proceso de admisión a estas enseñanzas a las nuevas realidades de nuestra comunidad, particularmente con intención de minimizar la aportación de los usuarios e incrementar los casos de gratuidad. En este punto, hay que considerar la reciente reducción de tarifas establecidas por el decreto 3.2018 para tener en cuenta nuevas situaciones que afecten a la capacidad económica de las familias y circunstancias como ser familia numerosa, familia monoparental o vivir en zona rural. También se rediseñará el proceso de admisión 03 para hacerlo similar al ya establecido para las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, pero siempre salvaguardando sus características diferenciales. Tiene carácter formalmente educativo, pero tiene una notable función asistencial. Esta renovación normativa afectará a las 30 escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Castilla y León, aunque de forma supletoria podrá ser también aplicada por otras escuelas infantiles de titularidad pública. No quería finalizar este apartado dedicado a la equidad educativa sin mencionar la que será una de nuestras prioridades, el medio rural. A lo largo de toda mi intervención han sido y serán reiteradas las menciones al mismo. Queremos garantizar la absoluta igualdad de oportunidades para los ciudadanos que residen en nuestros pueblos. Esto no solo es una cuestión de justicia y dar cumplimiento a un derecho legítimo que los poderes públicos debemos asegurar, es también una cuestión de supervivencia, de futuro, si queremos de verdad hacer frente al reto demográfico. Por ello, dentro del firme compromiso de la Consejería con el mundo rural, mantendremos los centros y las localidades de Centros Rurales Agrupados, CRA, con cuatro alumnos. Además de esta medida, haremos posible mantener las localidades de CRA y los centros con tres alumnos, cuando se prevea una mayor escolarización en los cursos siguientes, medida implantada por primera vez en el pasado curso y que continuará el presente. También seguiremos trabajando para poder hacer realidad el deseo de muchas familias de que sus hijos puedan estudiar primero y segundo de la ESO en el colegio de su localidad, gracias a la modificación de la normativa operada en este sentido durante la pasada legislatura, que posibilita que se imparta primero y segundo de la ESO en los centros de educación infantil. El reto para esta nueva legislatura será poder mantener estos centros con la evolución de alumnado a la baja. Señorías, me he referido a dos de los pilares de nuestra política educativa, la libertad y la equidad. Es hora de referirse al tercero de ellos, la calidad. Los tres están estrechamente interrelacionados, de modo que serviría poco elegir centro y haber logrado la plena equidad entre el alumnado si ello sirviera para acceder a un sistema educativo de baja calidad. Conscientes de ello, hemos logrado alcanzar una alta calidad de la educación en Castilla y León, como lo vienen atestiguando de forma reiterada diversos estudios, tanto nacionales como internacionales. Esto no es algo casual, sino simplemente el resultado del esfuerzo y la profesionalidad de nuestros docentes y de unas políticas acertadas, diseñadas en el mayor consenso posible en el seno de la comunidad educativa. También lo es de un constante inconformismo, de un afán por superarnos. Se atribuye a uno de los más ilustres hijos de esta tierra, San Juan de la Cruz, una frase que refleja muy bien cómo afrontar los retos. Para llegar donde no estamos, tendremos que avanzar por donde no vamos. De esta forma tan sencilla se definía, en este caso, la innovación. Difícilmente habríamos llegado a los estándares de calidad actuales de no haber sido por una constante búsqueda de nuevos caminos, que nos permiten llegar más lejos. Más que ningún otro ámbito de la vida, en la educación la innovación puede considerarse el factor clave para avanzar en la calidad de los métodos de enseñanza. Es evidente que la renovación pedagógica, los cambios metodológicos y las nuevas tecnologías deben aprovecharse para incrementar el rendimiento escolar del alumnado y conseguir su mejor integración en el ámbito social y profesional. Para ello, queremos que la innovación siga ocupando un papel destacado en la acción de la consejería. Serán cuatro los ejes principales en esta materia. El impulso de nuevas metodologías educativas, la implantación de las TIC en los procesos de enseñanza, el modelo de formación del profesorado y los procesos de internacionalización. A todo ello habrá que sumar el necesario énfasis en los procesos de evaluación como indicadores destacados de la calidad del sistema y del acierto de las medidas implementadas. Con relación al primero de los ejes, el de las nuevas metodologías educativas, continuaremos desarrollando el plan de evaluación y fomento de la calidad y la innovación, puestos en marcha durante la pasada legislatura, reforzando sus objetivos y dotándolo de nuevas acciones. También proseguiremos con el proceso de renovación de los CRIE, Centros Rurales de Innovación Educativa, de modo que se conviertan en centros de referencia. En este sentido, y con la finalidad de ampliar las redes o centros a todas las provincias, se pondrán en marcha los de Salamanca y Valladolid. Por otro lado, extenderemos y consolidaremos diferentes programas, como Dibujando la Palabra, el Certamen de Lectura en Público, la Liga Debate, etc. Asimismo, reconoceremos públicamente el valor de la dedicación y el esfuerzo del alumnado que se haya distinguido por su excelente rendimiento académico a través de la convocatoria de diversos premios. El segundo gran eje, el de la innovación educativa, se centrará en la profundización de la competencia digital de las personas, profesores, alumnos, familias y de los centros educativos para avanzar en el objetivo de la plena integración en los procesos educativos de las TIC. Buena parte de ellas tendrán como destinatarios a los docentes, como la renovación del plan de formación en TIC, el impulso a los proyectos de creación de materiales curriculares digitales para el centro de recursos online o la potenciación de la puesta en marcha de proyectos de innovación metodológica para la integración de las TIC y sus tendencias más actuales, tales como robótica, realidad virtual, diseño y creación en 3D, internet de las cosas o inteligencia artificial. También se dirigirán a familias, alumnos y centros desarrollando el plan de seguridad y confianza digital, consolidando y excediendo el proyecto Códice TIC en el ámbito de los centros. El tercer eje de las políticas de innovación se centrará en la actualización y potenciación del sistema de formación permanente del profesorado. Por todo ello, plantearemos una actualización en profundidad del plan autonómico de formación del profesorado. En este ámbito quiero destacar el proyecto Espacios Flexibles de Formación y Aprendizaje, alineado con el concepto de aula del futuro, la potenciación del centro educativo como unidad básica y central para la formación permanente del profesorado por su cercanía, así como de las modalidades de formación online. En este sentido, queremos intensificar de forma significativa la oferta de este tipo de formación a distancia para los docentes de la zona rural. Además, pondremos en marcha un novedoso e importante proyecto de innovación. Próxima extensión, Objetivo de Desarrollo Sostenible 2030, con la finalidad de integrar y hacer visible en los currículos de infantil, primaria y de la ESO, el trabajo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Otra novedad reseñable en este ámbito es una nueva modalidad de licencias por estudios. También prestaremos especial atención a la formación del profesorado vinculada a la extensión de los centros BIC. El cuarto y último eje es referido a la internacionalización de nuestro sistema educativo, algo imprescindible en un mundo globalizado como el actual. Por ello, haremos especial hincapié durante la legislatura en la consolidación y el impulso de la participación de los diferentes programas de cooperación internacional, Erasmus Plus, Horizón 2030, Interreg, etc. Ampliaremos nuestros contactos con autoridades educativas del Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos y Canadá, para continuar organizando intercambios con vivencias internacionales y estancias formativas en el extranjero, ampliando los mismos con las autoridades educativas en Alemania. Este curso tenemos previsto la realización de cinco programas de intercambio. La formación del profesorado en lenguas extranjeras será otra de las líneas de actuación, en aplicación de un plan específico para ello. Por lo que se refiere a la internacionalización de los centros, potenciaremos la colaboración de los futuros docentes extranjeros en prácticas, consolidando los programas que se llevan a cabo con la Universidad de Florida, el Instituto Superior de Formación del Profesorado de Francia y la Universidad de Salamanca. Este curso, después de la experiencia piloto del año pasado, consolidaremos y ampliaremos el proyecto MLF, de mentoría estudiantil de lenguas extranjeras, llevado a cabo con la Universidad de Gardín, Gales, con el fin de que estudiantes de pregrado y posgrado acudan a centros de primaria para promover la curiosidad por las lenguas extranjeras y sus culturas. Finalmente, crearemos un sello de excelencia internacional que reconozca como un indicativo de calidad la labor de los centros en este ámbito. Señorías, estos son los cuatro ejes principales de las actuaciones en materia de innovación educativa, un campo en el que es imprescindible contar con la máxima participación posible de toda la comunidad educativa, una participación muy consolidada a través de los consejos escolares de centro y del Consejo Escolar de Castilla y León. Aún así, queremos dinamizar más la participación de familias de alumnado. Para ello, tenemos previsto potenciar la línea de subvenciones a asociaciones de madres y padres de alumnos, continuar con la actualización del censo de ANPAS, los datos de las federaciones y confederaciones de ANPAS, centralizar el registro de asociaciones de alumnos y fortalecer los equipos provinciales de participación existentes en todas las provincias. Todas estas actuaciones en materia de innovación están, en realidad, íntimamente relacionadas con la calidad educativa. Mejor dicho, son medidas que podrían encuadrarse en ambos bloques, pues no constituyen compartimentos estancos. En cualquier caso, hay una serie de actuaciones en las cuales destaca singularmente el objetivo de la calidad de nuestro sistema educativo. A ellas me referiré a continuación. Es en este punto donde debo acudir a las distintas evaluaciones en las que participa el sistema educativo de Castilla y León. Junto a PISA y otras evaluaciones internacionales como Teams, continuaremos participando en pruebas de carácter nacional, como la evaluación diagnóstica, que ha experimentado periódicamente la competencia matemática y lingüística de nuestros alumnos. Es algo que haremos desde el convencimiento de que la evaluación periódica de nuestro sistema educativo nos permite obtener una foto fija sobre su situación, con sus logros y sus áreas de mejora. Algo indispensable no solo para analizar lo ya realizado, sino también para orientar hacia dónde debe dirigirse nuestra mirada a la hora de avanzar en la calidad de nuestro sistema educativo. Asimismo, desarrollaremos una labor de coordinación, seguimiento y evaluación de los programas educativos a través del plan de actuación de las áreas de programas educativas, de las direcciones provinciales de educación. También continuaremos reconociendo a las mejores experiencias de calidad y a los proyectos de innovación e investigación en los centros educativos más sobresalientes. Del mismo modo, fomentaremos la participación del alumnado de Castilla y León en olimpiadas, premios y cualesquiera otros certámenes que cada curso se convoquen. Por otro lado, se impulsará la evaluación de la práctica docente. En esta línea se enmarca el plan de mejora de las matemáticas, dentro del plan para la mejora de resultados educativos y que seguirá extendiéndose este curso. Por último, y como medidas que redundarán tanto en el objetivo de mejorar la calidad como de alcanzar la equidad, continuaremos desarrollando el programa para la mejora del éxito educativo, tanto a través de líneas de acción ya plenamente asentadas como a través de nuevas líneas de acción que acaban de ponerse en funcionamiento o lo harán en el futuro. Sirvan como ejemplo el apoyo y seguimiento educativo en periodo estival, el enriquecimiento extracurricular para el alumno con altas capacidades, la mejora del aprendizaje en los tres primeros cursos de la ESO o refuerzo educativo en primaria. Finalmente, quiero destacar la incorporación de la materia lengua extranjera-inglés en la medida de impartición de clases extraordinarias fuera del periodo electivo al alumnado de cuarto curso de la ESO, preparación pruebas extraordinarias. Con ello, facilitaremos el cumplimiento de una de las medidas pactadas en el acuerdo suscrito al inicio de esta legislatura, de desarrollar un plan de mejora de competencia lingüística de las lenguas extranjeras en el marco del programa del éxito educativo en su periodo estival. Con relación a la mejora de la competencia lingüística de las lenguas extranjeras, me gustaría referirme a la incorporación de colaboradores internacionales para apoyar la enseñanza bilingüe y a la nueva regulación de los auxiliares de conversación para incrementar el número de horas de prestación en los centros. Les anuncio asimismo que abordaremos el diseño e implementación de un plan de mejora de la competencia lingüística de las lenguas extranjeras. Para finalizar este apartado sobre la calidad, quería hacer una breve mención a la relativa a los denominados servicios complementarios, también importante para mejorar la calidad global del servicio público prestado y, una vez más, con un gran impacto en el objetivo de garantizar la equidad del sistema. En este sentido, se consolidarán las medidas encardinadas en el denominado Plan Global de Mejoras de los Comedores Escolares, que facilita la escolarización en condiciones de igualdad de todo el alumnado, tratando de minimizar las consecuencias derivadas de problemas socioeconómicos. Gracias a estas medidas, se ha logrado que el 70% de los usuarios de comedor escolar sea beneficiario de algún tipo de ayuda y que las familias que más lo necesiten disfruten de una ayuda del 100% del precio del menú. Como novedad para esta legislatura, en colaboración con las consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y la Consejería de Sanidad, fomentaremos una alimentación de calidad que utilice más productos de cercanía. Se trata del proyecto Tierra de Sabor más Sabor Saludable en el comedor escolar, que permitirá ofrecer a los usuarios menús avalados por esta marca de garantía. Con relación al transporte escolar, la pasada legislatura ha sido la de integración de rutas y seguiremos en esta línea para hacer más sostenible el transporte en una comunidad tan extensa. En el curso 2019-2020 se integrarán otras 46 rutas. También continuaremos mejorando por incrementar la seguridad. Tras lograr la presencia de cinturones de seguridad en el 100% de los vehículos empleados para prestar este servicio, fomentaremos ahora la presencia de sistemas de retención infantil específicos dirigidos al alumnado más pequeño. No puedo finalizar este apartado sin mencionar dos programas de grande ascendencia fundamentales para garantizar la conciliación, como son madrugadores y tardes en el cole, que ampliaremos a tantos centros como lo necesiten. Señorías, hasta el momento les he expuesto algunas de las actuaciones que pretendemos desarrollar para garantizar una educación inclusiva y de calidad, alcanzar la excelencia educativa y ser capaces de innovar para no perder el tren de los tiempos. Pero para lograrlo no basta disponer de una buena planificación, de ideas brillantes o de una política acertada que sea capaz de encarrilarlos por la senda del éxito. Esto no será posible si no se dispone de los medios necesarios y todo eso será en vano y los mejores programas se convertirán irremediablemente en papel mojado. Como decía Simón Bolívar, el objeto más noble que puede ocupar al hombre es ilustrar a sus semejantes. Y ciertamente, pocas profesiones pueden influir tanto en nuestras vidas, en la idiosincrasia de una sociedad y de su prosperidad. Tenemos muy claro que los docentes son el pilar fundamental del sistema sobre los que gira la calidad y la estabilidad. Por todo ello, creemos que hay que apoyar a los docentes, reconocer su trabajo, así como su esfuerzo y dedicación en formar a nuestras generaciones más futuras. En este sentido, ofrecemos un diálogo franco y abierto a los representantes del profesorado, pues una de nuestras prioridades será alcanzar nuevos acuerdos con objetivos tales como la igualdad de oportunidades, la innovación, el reconocimiento del profesorado y del personal de administración y servicios. De entre las muchas actuaciones a desarrollar, me gustaría destacar las diez más importantes. Implementaremos las previsiones contenidas en la Ley 7 de 2019 y 19 de marzo de implantación y desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, incluyendo a los docentes también de los centros concertados. Avanzaremos en la mejora de las condiciones laborales del profesorado, revisando los acuerdos existentes actualmente, en especial el Acuerdo de 19 de mayo de 2006, de mejora de las condiciones laborales y profesionales del personal docente de centros públicos de enseñanzas escolares de la Comunidad de Castilla y León. Entre otros aspectos, pretendemos actualizar los requisitos y el baremo para la constitución de las listas de aspirantes al desempeño de puestos docentes en régimen de interinidad, así como mejorar las plantillas y las condiciones laborales del profesorado. A este respecto, me gustaría resaltar que, de forma inmediata, comenzaremos a abordar con las organizaciones sindicales la implantación de manera progresiva en el marco del proceso general llevado a cabo en la función pública de la jornada de 35 horas, con la consiguiente reducción del horario lectivo del personal docente. En el mismo modo, tenemos la intención de revisar el Acuerdo de 29 de enero de 2016 para la mejora de la calidad de la enseñanza, el mantenimiento del empleo en el sector y la gradual dotación de los equipos docentes en los centros concertados. Impulsaremos la consecución del Estatuto Básico Docente, instando al Ministerio de Educación a recoger en una norma legal básica las peculiaridades propias del ejercicio de la función docente y a realizar las adaptaciones oportunas del régimen funcionarial para este personal. Propondremos también al Ministerio de Educación la modificación del acceso a la función pública docente a lo largo de la próxima legislatura, diseñando un modelo de MIR docente que permita disponer de un nuevo sistema de acceso más acorde a la situación actual de la educación. Aprobaremos amplias ofertas de empleo público para conseguir una mayor estabilidad en el empleo y una reducción del porcentaje de interinidad. A lo largo de la presente legislatura finalizará el proceso de reducción del empleo temporal derivado del Acuerdo de 29 de marzo de 2017 para la mejora del empleo público, lo que permitirá convocar, además del número de plazas permitidas por la normativa estatal, aquellas destinadas a reducir el número de puestos docentes desempeñados por personal interino. Ejecutaremos las convocatorias de las plazas de docentes incluidas en la oferta de empleo público que se aprueben durante la legislatura. A este respecto, merece la pena destacar que por primera vez en la comunidad se convoca el acceso al cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria con 200 plazas. Elaboraremos una nueva normativa que regule los procedimientos de selección y la provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de los cuerpos de enseñanza no universitarias en el ámbito de la comunidad de Castilla y León, reconociendo la especificidad de ese ámbito en el marco de la función pública. Avanzaremos en la implantación de la administración electrónica de los diversos procesos de gestión del personal docente, simplificando la participación del profesorado, dotándolo de mayor agilidad y garantizando la transparencia de los procesos, especialmente los de concurrencia. Asimismo, se impulsará la creación de un registro informático de méritos de personal, funcionario docente, de carrera e interino, aplicable a los diversos procesos en los que se realicen baremaciones de méritos. Dentro de lo establecido por la normatía básica estatal sobre el acceso al cargo de director de centros públicos y concertados, se establecerá un sistema de incentivos basado en la evaluación del desempeño del cargo y la obtención de resultados en el centro correspondiente. Y, por último y en décimo lugar, perfilaremos un modelo de docente para el sistema educativo de Castilla y León, trabajando junto a las universidades en el desarrollo de las titulaciones de grado y máster orientadas a la docencia, así como en un proceso de selección de alumnos de estas enseñanzas, concretando los requerimientos de docente de nuestro sistema educativo. Señorías, además de la importancia fundamental de los recursos humanos, también resulta imprescindible, si queremos seguir siendo un sistema educativo de calidad, contar con unos medios materiales que permitan desarrollar la actividad educativa en las mejores condiciones. Por ello, en materia de infraestructuras escolares, vamos a continuar con la puesta en marcha de nuevas infraestructuras, ahí donde las demandas lo exijan. Sin el menor ánimo de esa hostividad, permítame cintar algunas de las que se finalizarán y abordarán durante esta legislatura gracias a una importante inversión. Es el caso del IESO de Arroyo de la Encomienda y la Cisterna y Gamos en Valladolid, el IES Vía de la Plata en Guijuelo, Salamanca, el nuevo IES de Barrio de San Lorenzo en Segovia, la ampliación del Centro de Educación Infantil Los Adiles en Villa Obispo de las Regueras en León, la construcción del Centro de Educación Infantil en Villa y Marburgos, los nuevos conservatorios profesionales de música de León, Zamora o la Escuela de Arte en Valladolid. Asimismo, como reflejo de nuestra decidida apuesta por la formación profesional, también que puedo anunciar es la ampliación del Centro Integrado de Formación Profesional Pico Frentes de Profesoria, un centro referente a nivel regional en la familia profesional de madera, mueble y corcho, que contará con nuevos espacios para ampliar su oferta formativa, especialmente para formar profesionales que puedan incorporarse a empresas de servicio intensivos en conocimiento, contribuyendo a la especialización formativa en el territorio, a la creación de empleo de alta cualificación y a fijar población en los núcleos de población de nuestra comunidad autónoma. También seguiremos realizando un gran esfuerzo en el apartado de las actuaciones en reforma, mejora y sustitución de los edificios escolares. Para ello, seguiremos colaborando con las entidades locales, en especial por medio de los convenios con las diputaciones provinciales. En esta legislatura se va a mantener de incrementar, si las disponibilidades presupuestarias lo permiten, la inversión para realizar este tipo de obras de mejora, reforma y sustitución en nuestros centros, atendiendo a criterios de prioridad técnica, así como para mejorar y asegurar la escolarización en los alumnos. Especial atención se prestará a los centros de educación infantil de 0 a 3 años y a los denominados centros históricos recientemente declarados. Asimismo, se favorecerán especialmente las inversiones destinadas a la eficiencia energética y el uso de las energías renovables. Como novedad en esta legislatura, se iniciará también la construcción de instalaciones deportivas en centros educativos, tal y como se refleja en la nueva Ley de Actividad Físico-Deportiva de Castilla y León. Para ello, se promoverá la cofinanciación de su construcción entre Administración educativa y el ayuntamiento correspondiente, así como un uso compartido. Junto a las actuaciones que tienen como objetivo el incremento y la mejora del patrimonio constructivo, es importante destacar también aquellas llevadas a cabo para dotar a los centros docentes de equipamiento necesario para garantizar la calidad y la equidad. Destacará en esta legislatura el importante esfuerzo que se va a continuar realizando para actualizar la infraestructura y la dotación tecnológica de los centros educativos, desplegándose actuaciones dirigidas a dotarlos de equipamiento TIC, renovar los equipos existentes en las nuevas novedades tecnológicas, incorporar nuevos centros a la red corporativa de la Junta de Castilla y León, mejorando así su conectividad. Todo ello se completará con el desarrollo de una nueva aplicación informática de gestión académica de los centros, así como la implantación definitiva de las águlas virtuales de los centros. Por su importancia, me referiré a una de las actuaciones más ambiciosas que están en marcha, el programa Escuelas Conectadas. Fruto de la colaboración entre la Junta de Castilla y León y la Administración del Estado, con una inversión total prevista de 30 millones de euros, beneficiará a casi 1.400 centros y sedes de servicios educativos y permitirá dotarles de servicios de conexión ultra rápida a Internet, desplegar redes Wi-Fi y hacer segura la navegación e interconectarlos con la red de la comunidad de Castilla y León. Mencionaré, por último, dada su importancia a la hora de hacer eficacia y efectiva la transparencia y el derecho a la información, el proyecto para la actualización y rediseño del portal de educación, toda una referencia para la comunidad educativa de Castilla y León, como lo atestiguan los ocho millones de visitas que recibe mensualmente. También se hará hincapié en la mejora y modernización de las webs de los centros. Señorías, he creído conveniente dedicar dos bloques monográficos de mi intervención por ser dos de nuestros compromisos prioritarios a la formación profesional y al ámbito universitario, desde la especial orientación hacia el empleo, que debe estar presente en el diseño de las políticas que los afectan. Me referiré, en primer lugar, a la formación profesional. La formación profesional está en auge. Creo que es un acerto indiscutible con el que me complace comenzar. En las anteriores legislaturas se han realizado importantes esfuerzos para poner en valor unos estudios que generan un alto nivel de empleabilidad. Han dado sus frutos y se ha conseguido dar un vuelco a la situación preexistente. Hoy en día su imagen ha mejorado y cada vez son más demandadas estas enseñanzas. No obstante, aún queda mucho por hacer en ese sentido. Un reciente estudio, como el elaborado por el foro Educa 2020, dirigido por Fernando Jauregui, pone en evidencia que muchas familias siguen sin tener una buena imagen de la formación profesional. Mientras una parte de la sociedad persista en esta idea, lo cierto es que la alta empleabilidad de los egresados del sistema de formación profesional y la creciente demanda de profesionales técnicos en las empresas con dificultades para encontrar los perfiles que necesitan, se encargan de hacer tambalear un concepto social preconcebido y arraigado en nuestra sociedad desde los años setenta del pasado siglo. Esto significa que aún hay mucho que hacer para poner en valor la formación profesional en el lugar que se merece. Por todas estas razones, y tal y como anunció el presidente en su discurso de investidura, esta legislatura será la de la formación profesional. Y trabajaremos para que así sea, con un proyecto que sepa adaptarse a los importantes cambios sociales y económicos y tecnológicos que se suceden de manera vertiginosa y contribuir al desarrollo de nuestra economía. Un proyecto que tenga en consideración las especiales condiciones de Castilla y León. Queremos que nuestros jóvenes se formen para acceder al empleo, pero también que ese empleo lo puedan encontrar en su tierra, generar en ellos el sentimiento de compromiso con el territorio. A este respecto, resulta imprescindible ajustar la oferta a las necesidades existentes en nuestra comunidad y, sin perjuicio de garantizar la libre edición a los alumnos, potenciar aquellos estudios que mejor se ajusten a la situación de la economía regional y a las peculiaridades de su sistema productivo. De lo contrario, corremos el riesgo de formar a nuestros jóvenes en profesiones que puedan resultar muy atractivas, pero que no podrán ejercer en Castilla y León. Así pues, la planificación de la formación profesional ha de tener presente ambos condicionantes. Compromiso con el territorio y contribución al crecimiento y al desarrollo de la economía regional. Y debe alinearse con las políticas sociales, económicas, de empleo, de desarrollo industrial, de innovación y de competitividad y de ordenación territorial, formando parte de una estrategia única cuyo fin principal sea el progreso sostenible de toda la comunidad autónoma. Incidiremos también en otro de los elementos clave que entran en juego en el ámbito de la formación profesional, la orientación profesional que reciben los jóvenes. La asistencia de unos servicios de orientación profesional bien planificados y organizados es cada vez más importante. Así lo destacan numerosos informes internacionales. Conscientes de ello, países como Finlandia, Polonia o los Países Bajo están desarrollando estrategias para que los jóvenes, desde etapas tempranas, tengan acceso a información relativa al mundo de trabajo y reciban una orientación profesional que facilite la toma de decisiones sobre su futuro laboral. Nuestra comunidad, en un constante esfuerzo por estar en vanguardia, también está trabajando en la puesta en marcha de un nuevo modelo que responda a esta necesidad. Para ello, desarrollaremos las previsiones contenidas en el Decreto 5.2018, de 8 de marzo, por el que se establece el modelo de orientación educativa, vocacional y profesional en la comunidad de Castilla y León. En este sentido, se intensificarán la colaboración y la sinergia con las instituciones y organizaciones que obtienen información de forma permanente sobre las ocupaciones y su evolución, así como con aquellas que mejor conocen las necesidades de las empresas, como las organizaciones empresariales, las cámaras de comercio y los agentes sociales. Para ello, en esta legislatura nos proponemos completar y concluir el Plan General de Formación Profesional 2016-2020, un verdadero punto de inflexión que está dando importantes frutos, incrementando el atractivo de la FP en Castilla y León, impulsando los elevados niveles de empleabilidad que alcanzan estos estudios, en torno al 84 % de empleabilidad, y su contribución a fijar población en el territorio, ya que el 82 % de los titulados encuentran empleo en la provincia en la que residen y tan solo un 5,9 % del alumnado procedente de la comunidad trabaja fuera de ella. Además, pondremos en marcha un nuevo Plan General de Formación Profesional para el periodo 2021-2025, en el marco del diálogo social, como instrumento de desarrollo del sistema de formación profesional en la comunidad. Siguiendo las recomendaciones, en este caso, de la Comisión Europea para los Estados y regiones de Europa, el nuevo plan profundizará al menos en seis dimensiones del sistema. La excelencia, la equidad, la flexibilidad, la capacidad de respuesta a las necesidades del sistema productivo, la movilidad e internacionalización y, finalmente, la eficiencia y la financiación. En este marco estratégico, reforzaremos la actividad de los centros integrados de formación profesional y crearemos una red de centros de excelencia profesional, siguiendo el modelo definido por la Comisión Europea, con presencia en el medio rural. Se trata de centros que contribuyen a la especialización inteligente en el ámbito regional, con capacidad para proporcionar formación inicial y continua y desarrollar cursos de especialización, colaborar en proyectos de innovación y de transferencia tecnológica con las micropymes y pymes de su entorno, acreditar competencias adquiridas por experiencia laboral y o vías no formales de formación, desarrollar metodologías de aprendizaje basado en el trabajo, impulsar proyectos de movilidad internacional del alumnado y profesorado, así como mecanismo de transición desde la formación profesional de grado superior a los grados universitarios. Además, vincularemos aún más los centros que imparten formación profesional con la actividad de las empresas, consolidando el programa Aula Empresa. Y mejoraremos el tránsito, educación y empleo, potenciando los modelos de aprendizaje basados en el trabajo, como la formación profesional dual del sistema educativo. Precisamente, la nueva formación profesional dual del sistema educativo de Castilla y León, puesta en marcha mediante el decreto 2.2017, de 12 de enero, será otra de nuestras prioridades. Hasta el momento, esta fórmula no ha avanzado al ritmo que hubiéramos deseado y nos proponemos aumentar los puestos de formación disponibles en las empresas de Castilla y León. Por ello, intensificaremos la colaboración con los agentes implicados, agentes sociales y asociaciones empresariales, apoyaremos a las empresas para lograr una mayor implantación, en especial de pymes y micropymes, e impulsaremos esta modalidad en industrias que tengan un importante impacto económico y laboral en el medio rural. Queremos ir perfilando un modelo adaptado a nuestras peculiaridades. A diferencia de los modelos de formación profesional dual alemán-austriaco, destinado a jóvenes mayores de 16 años de edad que abandonan el sistema educativo para aprender un oficio en una empresa y adquirir una cualificación de nivel medio, el modelo dual de nuestro sistema educativo posibilita la selección de talento y la formación de profesionales con un alto valor añadido en cualificaciones de nivel superior. No estamos copiando fórmulas de otros países, sino desarrollando un modelo propio adaptado a nuestra comunidad, donde no importe tanto la cantidad, sino la calidad de la formación de nuestros jóvenes. Apostaremos también por garantizar el acceso de los estudiantes de nuestro medio rural a los ciclos de formación profesional que no se impartan en su localidad, con ayudas para desplazamiento y residencia. E impulsaremos la movilidad del alumnado de formación profesional más allá de nuestras fronteras en el ámbito europeo, aumentando el número de plazas y la dotación económica del programa de becas Erasmus Plus, dotándolas de un nuevo complemento autonómico para facilitar que los estudiantes de FP de grado medio y superior puedan completar su formación en diferentes países de la Unión Europea. Son muchos los ámbitos en que queremos mejorar. De esta forma, flexibilizaremos las enseñanzas de formación profesional, incrementando las ofertas modulares para las personas adultas, la formación a distancia, los programas de especialización o el reconocimiento de competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral o vías no formales de formación. En esta misma línea, incrementaremos las oportunidades de formación profesional a lo largo de la vida, gracias a la red de centros y aulas de educación de personas adultas. Su cualificación y recualificación serán objeto de atención preferente en colaboración con la Administración laboral. Desarrollaremos itinerarios profesionales que permitan enlazar estudios de formación profesional de grado superior con estudios de grado en las universidades de Castilla y León, a través de un sistema de reconocimiento de créditos de formación. También iremos implantando progresivamente el aprendizaje de idiomas en los ciclos de formación profesional de grado medio y grado superior. Por último, crearemos un centro de investigación aplicada a la formación profesional, centro que sirva de apoyo al desarrollo de la docencia, la innovación y el emprendimiento en la formación profesional, que facilite la formación del profesorado de las especialidades vinculadas a la FP y las tareas de gestión de los centros en las áreas de innovación, proyectos de movilidad europea, emprendimiento y relaciones con las empresas. Finalizo, señorías, este bloque dedicado a la formación profesional. Les hemos presentado algunos de los principales ejes de un proyecto renovador, cargado de ilusión, que necesitará diálogo social, coordinación institucional y apoyo por parte de todos los agentes implicados. Pero estamos convencidos de que el esfuerzo merecerá la pena. Sin duda, es un plan ambicioso que parte de una visión transformadora de la formación profesional o quizá de un sueño renovador. Pero, como dijo Paulo Freire, la educación necesita tanto de formación técnica, científica y profesional como de sueños y utopías. Antes de pasar al bloque que dedicaré a nuestro sistema universitario, resulta también obligada, por su importancia, una mención a las enseñanzas de régimen especial. Serán varias las novedades en este ámbito, entre las que destacaría, en las enseñanzas artísticas, la implantación en Burgos de un ciclo formativo de grado superior de fotografía, nuevo currículo superior de comi, que tenemos la intención de implantar en Ávila. Es encomiable la labor realizada en este ámbito. No me extenderé, pero me gustaría nombrar a las escuelas profesionales de danza, ubicadas en Burgos o Valladolid, o la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, posicionada entre los principales centros de formación de arte dramático de nuestro país, que oferta estudios de grado y, desde el pasado curso, también de posgrado, con la implantación del máster Pensamiento y Creación Escénica Contemporánea. Una de las apuestas para esta legislatura será potenciar la internacionalización de todos ellos y la movilidad de alumnos, profesores y titulados, contribuyendo de esta forma a su empleabilidad. En las enseñanzas de idiomas vamos a comenzar introduciendo nivel avanzado C2 de inglés, alemán, francés, italiano y español para extranjeros en diferentes provincias. Asimismo, se pondrá en funcionamiento la Comisión de Redactores para la elaboración de pruebas de certificado en las escuelas oficiales de idioma de Castilla y León. En el ámbito deportivo vamos a implantar el bloque común de grado medio de las actividades de formación deportiva en varios institutos de la comunidad. Tras este breve repaso de las actuaciones en materia de formación profesional y enseñanzas de régimen especial, abordaré el que será el último bloque de mi intervención, en el que me referiré a otra de nuestras prioridades para esta legislatura, el sistema universitario de Castilla y León. Señorías, es vital para nuestro futuro disponer de un sistema universitario que sea un auténtico marco de referencia para el desarrollo y la transformación de nuestra sociedad. Gracias a una formación superior de calidad, una actividad investigadora de la máxima excelencia y una intensa y eficaz transferencia de conocimiento generado que sirva para mejorar la comunidad. Consciente de ello, el Gobierno autonómico ha situado a la universidad entre sus prioridades más destacadas para esta legislatura que comienza. La modificación de la estructura orgánica con la creación de una viceconsejería específica a la que hice referencia al comienzo de mi intervención no es más que la primera muestra de la importancia que este ámbito tiene para nosotros. Son numerosas las cuestiones en las que pretendemos incidir. Trataré de informarles de las más sobresalientes. En primer lugar, queremos abordar una fundamental, la financiación. Disponer de recursos suficientes es imprescindible si queremos un modelo de alta calidad. Para ello, esta legislatura será la de la implantación del modelo de financiación previsto en la ley. Y uno de nuestros compromisos más significativos será la de incrementar el presupuesto destinado a las universidades públicas, de manera progresiva, durante los próximos ejercicios. Partiendo del recorrido de la universidad, se ha diseñado un modelo que consta de tres tipos de financiación. Una básica, que constituirá la principal fuente de recursos de la universidad y se determinará conforme a parámetros objetivos para atender el capítulo de gastos de personal de la estructura económica de su presupuesto. Una competitiva, que incluirá programas de mejora de carácter, calidad y eficiencia, así como convocatorias de investigación. De un tercer lugar, una singular, de acuerdo con características peculiares y específicas de la universidad. Todo ello sin perjuicio de la legislación financiera y presupuestaria que les sea aplicable. Señorías, los datos para este próximo curso ponen de manifiesto un repunte de los alumnos de nueva matrícula en las universidades públicas, así como su capacidad de atracción de alumnos de comunidades limítrofes, incluso de aquellas que tienen las matrículas más baratas, como he dicho anteriormente. Aún así, y ligado a este nuevo sistema de financiación al que acabo de referirme, seguiremos ahondando en el compromiso de reducir los costes para el alumnado, en ese esfuerzo constante por garantizar la equidad de nuestro sistema educativo. Para el curso académico 2019-2020, y con el objetivo de aproximarse a la media de las universidades españolas en cuanto a precios públicos, se recoge ya una bajada del 20,2%, que se acumula a la experimentada de un 5% en el pasado curso y seguirán disminuyendo en esta legislatura. Otra pieza clave en el esfuerzo por alcanzar la equidad es nuestro sistema consolidado de becas y ayudas, complementario al estatal. Durante los próximos años, aumentaremos el número de beneficiarios y completaremos el sistema propio con una línea destinada a apoyar a los estudiantes que tengan un mejor expediente académico, de manera que se reconozca la excelencia y se premie el trabajo de nuestros mejores alumnos. En esa búsqueda de igualdad, continuaremos firmes en la reivindicación al Gobierno de la Nación, formulada ya en la anterior legislatura, para que se establezca una EVAO única y, con ello, evitar las desigualdades que puedan resultar de la realización de pruebas diferentes para el acceso a un distrito universitario único. Castilla y León ha liderado esta petición y seguiremos luchando para evitar la discriminación de nuestros alumnos en esta prueba vital para su futuro. La apuesta por la internacionalización de nuestras universidades como garantía de futuro y estrategia esencial en la lucha contra la despoblación será otra de nuestras líneas de actuación prioritarias. En este sentido, seguiremos potenciando las experiencias de cooperación internacional interuniversitaria en diferentes ámbitos, algunos tan relevantes como la lengua española, para convertirnos en una referencia a nivel mundial o el impulso de la formación online para consolidar la posición de nuestras universidades en el exterior. Esto último me lleva a hablar de otro de los retos que debemos afrontar, la transformación digital del modelo docente universitario. Ello exige nuevas metodologías de enseñanza y la infraestructura tecnológica adecuada, y desde la Junta de Castilla y León se facilitarán los recursos necesarios para hacer lo posible. En este sentido, se ha diseñado una novedosa actuación dirigida a financiar la puesta en marcha y potenciación de las plataformas de formación online de las universidades públicas. También seguiremos apostando por la transformación digital del modelo educativo del que ya existen prometedores referentes en nuestras universidades. Otra de las áreas de actuación importante desde el punto de vista de la racionalización de la oferta educativa y la maximización de los recursos será el desarrollo de la programación universitaria a través de un nuevo acuerdo del mapa de titulaciones. Tras los acuerdos suscritos la pasada legislatura, cuya vigencia finaliza este año, es hora de evaluar sus resultados y articular otros que nos ayuden a diseñar grados, másteres y doctorados con dimensión estratégica para Castilla y León. A todo lo que acabo de decirles debe añadirse el compromiso asumido desde la universidad con relación a la orientación hacia el empleo y el mundo rural, que serán otras de las líneas de trabajo principales. No hay que olvidar la dimisión social cumplida por nuestro sistema universitario de fijación de población y dinamización de los territorios a través de su red de campus universitarios repartidos por todas las provincias de la comunidad y con sede no solo en sus capitales, sino en ocasiones en poblaciones como Ponferrada, Béjar y próximamente en Miranda de Ebro, donde desarrollan funciones de docencia, investigación y transferencia. Señorías, recientemente se conocía la noticia, la buena noticia, de que tanto la USAL como la UBA se encontraban entre las mil mejores universidades del mundo en el prestigioso ranking de Shanghái. En estas líneas generales, nuestras universidades obtienen muy buena puntuación en docencia. Uno de nuestros compromisos era ayudar a las universidades en aspectos como transferencia e investigación, dos de los más ponderados en este tipo de evaluaciones. Se ha trabajado mucho en ello hasta la fecha y reforzaremos las actuaciones que se llevarán a cabo en este sentido. Porque queremos que cada vez sean más habituales noticias, como otra que se ha hecho pública recientemente, la selección por el Consejo Europeo de Investigación en el marco de las ayudas de Starling Grand de dos proyectos liderados por investigadores de la Universidad de Salamanca. El primero a cargo de Carlos Hernández García en el área de ciencias físicas e ingeniería relacionado con la nanociencia ultra rápida. El segundo por Ainhoa Castro Correa en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades, que profundizará en los sectores de la escritura en la península ibérica entre los años 900 y 1200. He querido traeros a colación como una forma de reconocimiento público a nuestros investigadores, pues se trata de una convocatoria muy competitiva y prestigiosa para financiar proyectos de investigación excelentes y altamente innovadores en cualquier área temática. Sin duda, todo un éxito de la investigación regional. La política universitaria también tendrá como fin esencial la promoción y garantía de la calidad de sus universidades en el ámbito nacional e internacional, y para ello contamos en Castilla y León con la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, adscrita a la Consejería de Educación, que funciona como ente público de derecho privado desde el año 2010. Es un órgano de evaluación externa del sistema universitario dedicado a la evaluación, acreditación y certificación de la calidad de las universidades y centros de investigación y educación superior de Castilla y León. Su principal objetivo es potenciar la mejora de la actividad docente, investigadora y de gestión universitaria, favoreciendo con ello la mejora de la competitividad y el desarrollo económico de la comunidad. Además, a través de la realización de estudios e informes, proporciona a la sociedad y al sector empresarial y productivo una valiosa información sobre el sistema universitario y a las universidades sobre las demandas y necesidades de estos sectores. El apoyo a la investigación será otra de nuestras prioridades y aumentaremos los recursos destinados a este fin. En este sentido, abordaremos diferentes iniciativas, como la convocatoria de ayudas para la financiación de la actividad de los centros y unidades de excelencia y de centros líderes de investigación, las infraestructuras científicas y para apoyar la actividad investigadora y contratar personal. Por otro lado, desarrollaremos actuaciones dirigidas a la consolidación de una verdadera carrera investigadora en Castilla y León, para fomentar la retención y atracción de investigadores, la captación de recursos europeos o la estabilización del profesorado universitario temporal. Además, se verán incrementadas las partidas destinadas a la compra de equipamiento científico compartido y se abrirá a la participación de otros agentes del sistema de investigación y a la industria. Continuaremos comprometidos con las infraestructuras científico-técnicas singulares, cuya importancia y carácter estratégico las convierte en una pieza clave en el ámbito investigador. En nuestra comunidad tenemos dos de extraordinaria relevancia, el Centro de Láseres Pulsados en Salamanca y el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos, en las que participamos junto con el Estado y la universidad y a las que destinamos las cuantías presupuestarias pactadas. No puedo finalizar este bloque dedicado al sistema universitario sin mencionar otro de nuestros objetivos para esta legislatura, la intensificación de la transferencia de conocimiento universidad-empresa. A este respecto, se culminará el trabajo realizado hasta ahora, coordinado por la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León, en el marco del vigente plan 2018-2020. Asimismo, se reforzará la red de transferencia de conocimiento universidad-empresa, diseñando un nuevo plan alineado con las prioridades y objetivos de la próxima Estrategia Regional de Especialización Inteligente para el periodo 2021-2027. Además, durante esta legislatura se intensificará la participación en convocatorias nacionales e internacionales a través de Fuestil en proyectos de apoyo a la colaboración universidad-empresa. Como muestra de la importancia de las sinergias entre universidades y empresas, durante el periodo 2008-2018, las universidades de Castilla y León facturaron al sector empresarial 169 millones de euros en concepto de I más D y consultoría. Ya han apoyado la creación de empresas, atendiendo a 2.500 emprendedores e impulsando la elaboración de 774 planes de negocio. Gracias a ello, se ha propiciado la creación de 254 nuevas empresas. Por otro lado, ha dado lugar a la presentación de cientos de solicitudes de patentes ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y 131 Patentes Internacionales. Señorías, el acceso a la información científica, su difusión y su preservación constituyen uno de los retos más importantes de la era digital. Por esta razón, otra de las novedades más importantes para estos próximos años será la creación del portal de la ciencia de Castilla y León, que permitirá dar visibilidad a nuestros agentes del sistema de investigación, conectar nuestra producción científica con el sector empresarial y mejorar nuestro posicionamiento en economía digital como sector clave del desarrollo económico. Y tras esta referencia a las medidas relacionadas con las universidades de Castilla y León, es hora ya de ir terminando. Son muchas las cuestiones, los ámbitos, los retos ante los que nos enfrentamos, así como los programas, líneas de actuación y medidas para afrontarlos. El sistema educativo es complejo y poliédrico, como también lo han de ser las políticas que le afectan. A lo largo de mi intervención he tratado de ofrecerles, con la mayor claridad posible, una foto fija del mismo y con una visión de conjunto del que será el programa de la consejería para los próximos cuatro años. Ha sido una intervención extensa, algo inevitable debido a la amplitud y complejidad de las competencias de la Consejería de Educación. Por ello, y a modo de síntesis, me gustaría finalizar destacando a uno de los principales ejes de nuestro programa en los que actuaremos de forma preferente. Desde los tres pilares de nuestro sistema educativo, libertad, equidad y calidad, seguiremos trabajando para que nuestro sistema educativo siga siendo una referencia y continúe entre los mejores del mundo. Partiendo de esta base, garantizaremos el derecho de los padres a libre elección de centro. La lucha constante por alcanzar la equidad en todo el sistema será otro de nuestros desvelos, para que todos los alumnos, con independencia de sus circunstancias, tengan las mismas oportunidades. Para ello, seguiremos incidiendo en las políticas de inclusión y la potenciación del sistema de becas y ayudas. Como les dije, la calidad educativa se ha convertido en una de nuestras señas de identidad. En este sentido, la innovación ocupa un papel destacado en la acción de la consejería y queremos que lo siga siendo. El impulso de nuevas metodologías educativas, la implantación de las TIC en los procesos de enseñanza, el modelo de formación del profesorado y los procesos de internacionalización serán cuatro de los ejes principales en esta materia. En todo este esfuerzo resulta fundamental la mejora del conocimiento de lenguas extranjeras. A este respecto, abordaremos el nuevo modelo de bilingüismo de nuestra comunidad, así como el diseño e implementación de un plan de mejora de la competencia lingüística de las lenguas extranjeras. Otro de los principales compromisos asumidos será el de avanzar en la universalización de la educación infantil de cero a tres años, con la intención de minimizar la aportación de los usuarios e incrementar los casos de gratuidad. La orientación de todas las enseñanzas a la empleabilidad, así como la especial atención que se prestará al mundo rural, serán otra de nuestras prioridades, que informarán las políticas a desarrollar en todos los ámbitos si queremos hacer frente al reto demográfico. El medio rural será protagonista. El mantenimiento de los centros con cuatro alumnos, incluso con tres en determinados casos, el incremento de becas y ayudas o la potenciación online serán algunas de las medidas para ello. En materia de recursos humanos, destacará la mejora de las condiciones laborales de personal, con nuestro compromiso, entre otros, de aplicar la jornada de 35 horas a los docentes. Aprobaremos amplias ofertas públicas de empleo, con el fin de reducir las actuales tasas de interinidad. Y reclamaremos al Ministerio la modificación de acceso a la función pública docente, la culminación del Estatuto Básico y la implantación en un modelo MIR docente que garantice la calidad de la educación de todo el territorio. Esa legislatura, como digo, será la de la formación profesional, aumentando las plazas, incluyendo la formación a distancia, el modelo a distancia. Y apostando por las damas demandadas por el sector productivo, como las científicas y las tecnológicas. La FP Dual es el futuro. En este sentido, vamos a buscar la implicación de más empresas, en especial pymes y micropymes. También apostaremos por garantizar el acceso de los estudiantes de nuestro mundo rural con ayudas para residencia y para movilidad. Potenciar el sistema universitario de Castilla y León y situarlo en vanguardia será otro de nuestros objetivos. En este ámbito, aumentaremos las aportaciones presupuestarias de la Junta de Castilla y León para que, dentro del respeto a la autonomía universitaria, dar un notable impulso a cuestiones que son vitales, como la investigación, la transferencia de conocimiento universidad-empresa o la internacionalización, como garantía de futuro y estrategia esencial de la lucha contra la despoblación. Al igual que sucede en las enseñanzas universitarias, la equidad debe seguir siendo una de nuestras prioridades. A este respecto, seguiremos incrementando las medidas dirigidas a ello, con la rebaja de las tasas universitarias o la mejora del sistema de becas y ayudas complementario del estatal, aumentando el número de becarios y las líneas de ayuda. Y en este afán permanente por la equidad y la igualdad, seguiremos exigiendo al Gobierno de la nación una eva justa e igual para el acceso a la universidad única en toda España. Señorías, ya conoce nuestro proyecto para que la educación siga siendo una de nuestras señas de identidad, para que Castilla y León siga siendo un referente. Le he desgranado sus principios informadores, programas y medidas. Quedo, pues, a su entera disposición para escuchar sus propuestas, sugerencias, responder a sus preguntas y aclarar lo que sea menester. Me gustaría terminar con dos frases de la obra más universal de Cervantes, tan vinculada a esta ciudad, pues en Valladolid gestionó el autor su edición y en ella se vendieron los principales ejemplares de la novela más leída de todos los tiempos. El proyecto que acabo de exponerles es ambicioso y tenemos una gran fe puesta en él, pero, como dijo don Quijote, es muerta la fe sin obras. Por consiguiente, ahora toca llevarlo a la práctica y no será posible sin la ayuda y el compromiso de todos. Por ello, quiero volver a recordarles mi ofrecimiento de diálogo, colaboración y altura de miras. La trascendencia de lo que tenemos entre manos bien lo merece. Y nadie vendrá a dar respuesta a los numerosos retos planteados si no lo hacemos nosotros mismos, porque, parapreseando de nuevo al sabio y inmortal Hidalgo, cada uno es artífice de su aventura. Seámoslo, pues, de la nuestra y ojalá, señorías, al hacer balance dentro de cuatro años, podamos congratularlos de la aventurosa situación de nuestro sistema educativo. El futuro de esta tierra depende de ello. Muchas gracias por su atención.